lo hice con pruebas ciertas no con escenas de películas agarrón entre petro y cabal por falso vídeo de jóvenes torturados en venezuela el vídeo compartido por la senadora evidencia un grupo de jóvenes siendo maltratados este viernes 2 de agosto el presidente petro y la senadora del centro democrático maría fernanda cabal protagonizaron un fuerte agarró por supuesto vídeo de jóvenes torturados en venezuela a través de su cuenta x la senadora hizo un fuerte reclamo al presidente petro pues afirmó que el mandatario colombiano estaría permitiendo que jóvenes venezolanos estén siendo torturados en el país vecino y público el polémico vídeo sin embargo el jefe de estado respondió contundentemente frente a dichas quejas petro vea este vídeo esto es producto de lo que usted está permitiendo están torturando a los jóvenes que salieron a protestar contra el robo de maduro en las elecciones usted defensor de la paz y los derechos humanos escribo cabal en la mañana de este viernes frente a estos fuertes reclamos el presidente petro respondió contundentemente a la senadora mi estimada senadora cabal cuando he denunciado violaciones enormes y sistemáticas de derechos humanos en mi país durante la gobernanza paramilitar lo hice con pruebas ciertas no con escenas de películas anotó el jefe de estado cabe mencionar que el vídeo compartido por la senadora del centro democrático corresponde a la película simón producida en venezuela en ese sentido petro recalcó que desde su posición como gobernante que debe respetar la autodeterminación de venezuela busca caminos diplomáticos y políticos para detener a través del diálogo una catástrofe humanitaria en el hermano país una catástrofe humanitaria en venezuela se convierte en una catástrofe humanitaria en colombia enfatizó minutos más tarde cabal precisó imágenes de la película simón que son de testimonio de torturas entre el 2014 y 2017 esto mismo está pasando hoy no se puede negar tensión en venezuela y polémico vídeo de jóvenes torturados el vídeo compartido por la senadora del centro democrático maría fernanda cabal es parte de la película simón producida en venezuela dicha producción narra la historia de un inmigrante venezolano que logró escapar y que recibe en miami donde lidia con el trauma y el sentimiento de culpabilidad que lo acompañan mientras trata de obtener asilo político en ese sentido el trino publicado por la congresista recibió varios comentarios de líderes políticos e internautas quienes le resaltaron que dicho fragmento es parte de una producción audiovisual que se estrenó el 7 de septiembre de 2023 en el país vecino todo el respeto a los derechos humanos la vida siempre primero pero senadora importante aclarar que es un trozo de una película de netflix lo que se acaba de poner afirmó el congresista alegó todo bajo esa premisa varios internautas no dudaron en opinar al respecto por favor puede que esto sea así pero esto es una película es una escena de la película simón cuidadito con lo que se publica porque estos tweets alimentan el discurso del gobierno tirano sobre noticias falsas estas no son escenas de películas internautas otros internautas mostraron su preocupación por la tensa situación que vive venezuela estas no son escenas de película estas son escenas de lo que está viviendo la oposición y usted con su diplomacia de mentira los está equiparando con una dictadura su silencio y falsa gestión cada día cobran nuevos muertos desaparecidos y detenidos precisó un usuario a través de su cuenta de x donde también compartió vídeos de los enfrentamientos que se viven en el país vecino que se viven en el país